Les voy a hablar un poquito de historia argentina, un poquito del nombre de Imacase, y un poquito de alguien que siempre menciono, porque para mí y otros argentinos hay dos padres de la patria, Manuel Belgrano y José de San Martín. Y si me apuran un poco, Manuel Belgrano está primero. Yo siempre tengo el corazón, yo te lo ponía ahora por vía privada, la emoción que sentí cuando estuve en Rosario la primera vez en 2009, en el monumento a la bandera, hermoso, el Paraná estaba no como ahorita, estaba lleno. Me enteré ayer que estaba a 0,60 centímetros en el puerto de Rosario, qué terrible lo que está pasando allá. Y el monumento a la bandera te llena de amor, esa bandera enorme argentina flameando en el viento ahí en Rosario. Emocionante, emocionante, Santiago Hernández. Bien, entonces yo voy a hacer mención, pensé hasta en leerla, pero leer algo no tan breve es un poquito aburrido para el oyente y también para el lector, pongámosle. Había una nota de Mariano Sarabia que estuvo dos veces en este programa, natural de Córdoba, licenciado en ciencia de la comunicación y en relaciones internacionales, muy inquieto intelectualmente y en cuanto a la actividad práctica también. Él escribía una nota sobre, haciendo mención a una calle, 24 de septiembre en la ciudad de Córdoba, y cuántos sabían a qué se referían cuando se hablaba del 24 de septiembre. Y el 24 de septiembre fue la victoria de la batalla de Tucumán del general Manuel Belgrano, que hizo la segunda expedición al Alto Perú. Alto Perú, le recuerdo a argentinos, venezolanos y otros americanos, es el actual territorio de Bolivia, más o menos. Bueno, el 24 de septiembre fue la primera victoria contundente, y luego del fracaso de la primera expedición al Alto Perú, después de la derrota de Huaki, en donde las fuerzas patriotas se impusieron. Hay que tener en cuenta que el primer triunvirato, que fue lo que sucedió a la primera junta y a la junta grande, fue un gobierno de un cuerpo colegiado de tres, como su nombre lo indica, pero había un secretario que era más influyente que los tres triunviros. Ese secretario era Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, hablando de calles, también tiene la calle más larga de la ciudad de Buenos Aires, más de diez kilómetros de extensión, que atraviesa toda la ciudad de punta a punta, casi desde el río de la Plata hasta que termina la ciudad en el barrio de Líneas. Bueno, el 24 de septiembre entonces fue victoria de las huestes patriotas. Hay que recordar que dentro de las fuerzas patriotas había militares con estudio y con experiencia militar como Manuel Dorrego, que era subordinado a Belgrano. Pero Belgrano siempre se lo ha criticado como, según la historiografía oficial, como que no era un militar de carrera y tuvo que hacerlo, pero en realidad no tenía ni idea y fue más una cuestión del corazón. No, no fue una cuestión del corazón. Fue una cuestión de que había que hacerse cargo y Manuel Belgrano se hizo cargo. El 24 de septiembre de 1812 fue precedido por una hazaña popular o hazaña patriótico popular que desde la provincia de Jujuy hasta Tucumán hubo un éxodo de más de 10.000 personas junto al ejército de Belgrano. Supuestamente a Belgrano le habían dado la orden que se retirara hasta Córdoba, lo que implicaría un avance de la fuerza realista desde el Alto Perú hasta casi la ciudad de Buenos Aires, con la posibilidad de una derrota cierta. Belgrano se enfrentó a ellos, desobedeciendo al triunvirato y obtuvo una victoria en Tucumán. Luego tuvo otra victoria en Salta y después en el Alto Perú le fue mal y tuvo la derrota a Puglio y a Yohua. Pero en el noroeste argentino todavía está el recuerdo glorioso del general Manuel Belgrano, que era abogado, economista, periodista y sobre todo un gran argentino y que vivió en sus 50 años, sobre todo los 46 primeros, con ansias de saber, con ansias de enseñar y con ansias de liberar a la patria. Bueno, general Manuel Belgrano, es importante señalarlo, también había tenido, cuando creó la bandera el 27 de febrero de 1812, ese mismo año, también se le había ordenado que la guardara. Él lo había hecho para consolidar el espíritu de la gente, acumular poder popular, darles coraje a todos, el crear la bandera. Sin embargo, desde el triunvirato, que tenía una posición dual, que hablaban de que Fernando VII era el verdadero, el heredero del trono, querían, de España, querían que él la anulara, que no la exhibiera más. Sin embargo, Belgrano no le hizo caso, varias veces no le hizo caso, y a veces, la desobediencia, cuando está fundada en el patriotismo, y se hace desobediente a los cipayos, a los que procuran entregar la patria al extranjero, esa desobediencia no es desobediencia, es obediencia al futuro de la patria, a la nación, al Estado, y sobre todo al pueblo. Que se procura, dos máximas del peronismo, la felicidad del pueblo, y la grandeza de la nación. En ese caso, la desobediencia es fundada, y en realidad no es tal. Siendo las 13.27, seguimos acá, por Radio Rebelde, por Radio Guachirón, con 98.5 de Venezuela, y por Radio Comunitarias, además las redes sociales, como son Instagram, Facebook, YouTube, y X. Más allá del efecto dañino que muchas veces hacen esas redes, sobre todo no por las redes en sí, sino por sus dueños y el manejo que hacen de ellas, embrutecedor, donde predomina la fake news, y donde no se forma, sino fundamentalmente se confunde. Bueno, pero eso es producto más de los dueños, que de la propia red en sí. Entonces no hay que echarle culpa a las redes, sino a quienes manejan las redes. Y quienes manejan las redes, los grandes dueños, los magnates, tipo el OMAX, que tuvo conflicto con Lula, porque pretendía estar por encima de la nación brasileña. Ahora parece que se va a tener a lo que le pidió la justicia brasileña. Intentó por unos días desobedecer. Pero bueno, como era un gran negocio con más de 20 millones de usuarios, pensó, y como el objetivo central de todo gran capitalista, es aumentar sus ganancias, no tener dignidad, sino tener cada vez más ganancias, este cambio de idea en el OMAX, que es el amiguito del alma, o él cree que lo es, cuando en realidad no lo es, del presidente de la Argentina, que no lo nombro porque se lo nombra demasiado para mi gusto. Y, bueno, Gerardo, acá te cuento que el clima es soleado, pero ventoso. Es un día más o menos típico, no todos los días son así, pero muchos días son así, del mes de septiembre. Cuando la primavera empieza, pero por otro lado también añora el invierno, entonces son días desiguales, a veces subidosos, a veces ventosos. Ya estamos para pasar a las noticias de la radio, y luego seguimos con nuestro programa a la obra de la patria.